Este celular puso a temblar a toda la gama media Y es que piensa en esto ¿Cuánto pagarías por un celular con pantalla AMOLED, curva, 120 Hz como tasa de refresco, protección Corning Gorilla Glass 5, NFC, protección IP53, Android 14? ¿Tienes en mente un precio? Pues seguramente el precio que tienes en mente es mucho mayor al que realmente cuesta este dispositivo Así que analicémoslo Mi gente, tengo el honor de presentarles este dispositivo Es el Tecno Spark 20 Pro Plus, Plus o Plus como quieran decirlo Un dispositivo con pantalla AMOLED, curva, que tiene muy interesantes características por un precio de locura Empecemos hablando de su diseño Este es un dispositivo que sí o sí roba miradas A primera vista es bastante delgado y tiene un módulo de cámaras que por primera vez veo en marcas como Tecno Pero que viene siendo tendencia en otras marcas Es circular, bastante grande, se ubica en la parte superior Tenemos allí los tres sensores, las tres lentes más bien Y tenemos algo que pareciera ser una cuarta lente Pero realmente es un adorno que ha puesto allí la marca También algo interesante es su acabado en la parte trasera Es como, o me da la impresión de ser un color como perlado No sé exactamente si ese es el nombre que recibe de manera oficial Y justo en el módulo de cámaras tenemos la apariencia de cristal Sin embargo con un patrón en la parte inferior que parece un poco como nácar Como ondas, súper interesante De este lado del módulo del lado derecho tenemos el flash para las cámaras Y no hay mucho más, solo acá que dice Tecno Spark No sé si no se nota ahí, está como en un alto relieve En el caso de sus cantos se ve un celular bastante delgado Muy portable, muy fácil de llevar en la mano Y es que el hecho de que sea curva su pantalla Y que el acabado en la parte de atrás también lo sea Pues contribuye a su facilidad para llevarlo Tenemos una apariencia de metal en los cantos Y tenemos en un costado el botón de subir y bajar volumen Y el botón de power Recordemos que este botón es solo de power Pues al tener pantalla AMOLED Ahora tendremos la posibilidad de desbloquearlo con huella en pantalla Algo súper interesante En la parte superior tenemos uno de los altavoces Y es que aquí les adelanto Contamos con sonido estéreo en este dispositivo como un plus Además tenemos el micrófono en la parte superior Este micrófono es de supresión de ruido ¿Qué más tenemos? En el otro costado está completamente plano No hay ningún botón en ese extremo Y en la parte inferior tenemos el slot para las nano SIM Tenemos el micrófono por el cual vamos a hablar cuando estemos haciendo las llamadas Y tenemos el otro altavoz También tenemos su puerto USB tipo C ¿Y qué hay de su pantalla? Como dijimos al inicio su pantalla es curva Tiene un pico de brillo máximo de 1000 nits Y esta pantalla es con tecnología AMOLED En el caso de Colombia les adelanto que es un dispositivo que cuesta un o menos Menos, menos de un millón de pesos Y viene siendo de los primeros Habrán dos o tres en el mercado Con una pantalla AMOLED por debajo de este rango de precios Esos son más o menos unos 250 dólares ¿Qué tiene de interesante esta pantalla? La resolución de su pantalla es de 1080 x 2436 píxeles Además ocupa un 89% del frontal Y es de 6.78 pulgadas Y como decíamos al principio Esta pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass 5 Que lo hace resistente a impactos por debajo de 1 metro o 1.2 metros de altura Como vemos aquí Hablemos ahora de su cámara Contamos con un sensor principal de 108 megapíxeles Que tiene en esta ocasión Un zoom de 3 aumentos en el sensor Es un zoom sin pérdida No es óptico pero si se hace en el sensor Y funciona bastante bien Además contamos con una cámara de 2 megapíxeles para macro En cuanto a su cámara frontal Esta es de 32 megapíxeles Y cuenta con la posibilidad de tener flash frontal En cuanto a video Tenemos una resolución máxima de 2K a 30 frames por segundo También podemos grabar en Full HD a 60 frames por segundo Y como una imagen vale más que mil palabras Les dejo algunas fotos y algunos videos Si de rendimiento hablamos Contamos con el chip MediaTek Helio G99 En este caso la versión Ultimate Que según nuestras pruebas Supera los 400 mil puntos en el benchmark de AnTuTu Esto se traduce en tener un dispositivo Con el que no vas a tener problemas de fluidez Para ejecutar la mayoría de tareas del día a día Como navegar en redes sociales Navegar en internet Utilizar quizás Whatsapp Aplicaciones de mensajería E incluso jugar algunos títulos Acompañado de este chip Contamos con 8 GB de memoria RAM físicas Y 256 GB de almacenamiento interno Y claro para los que hacen uso de esta función Tienes la posibilidad de extender la memoria RAM Utilizando la memoria interna Otro de los aspectos positivos del Tecno Spark 20 Pro Plus Es tener sonido estéreo Y la marca nos dice que tiene un sonido de hasta el 400% Así que vamos a probarlo En cuanto a su batería Tenemos una batería de 5000 mAh Y algo adicional es que tenemos carga rápida de 33W El cargador viene incluido en la caja Otro detalle que mencionamos Y no menos importante Es que tenemos Android 14 También contamos con NFC Y protección contra el polvo y salpicaduras Y P53 Y finalmente la pregunta del millón ¿Cuánto cuesta el Tecno Spark 20 Pro Plus? ¿Cuánto te estabas imaginando al escuchar todas las características? Bueno, quiero decirles que de manera oficial El precio de este dispositivo está en 999,900 pesos colombianos Aproximadamente unos 250 dólares Si lo consigues mediante un retail oficial Claro, también podrás encontrar otros descuentos, ofertas Lo he visto incluso hasta más o menos en 850,000 pesos colombianos Lo que vendrían siendo como unos 220, 225 dólares Así que la verdad es que es un dispositivo Supremamente económico para todo lo que nos ofrece En conclusión ¿Vale la pena el Tecno Spark 20 Pro Plus? Yo diría que sí Que definitivamente pone a temblar a la gama media Sobre todo en este segmento de precios ¿Por qué? Porque si bien hay otros dispositivos del mismo segmento Incluyendo pantallas AMOLED Tener una pantalla curva AMOLED Con este nivel de resistencia Un procesador que no desentona Porque sigue siendo combativo el Helio G99 Tener 108 megapíxeles de cámara Que en condiciones de buena luz funciona bastante bien Es realmente una ganga por ese rango de precios ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que vale la pena tener el Tecno Spark 20 Pro Plus? ¿Será un dispositivo bueno, bonito y barato? Los leo en los comentarios Pero antes no olviden suscribirse a mi canal Si es la primera vez que pasan por aquí Dejen también su manito arriba Y no olviden que yo soy el Profe Jorge Y aprender es gratis